Hola bienvenidos a este vídeo, les voy a enseñar rápidamente cómo instalar la impresora Edson L3250 a través de la opción de Wi-Fi en el vídeo anterior que les dejé en mi canal les enseñé a instalarla directamente del cable USB entonces en esta ocasión vamos a hacerlo con una red Wi-Fi para poder imprimir de manera inalámbrica desde el computador bueno yo ya he hecho este tipo de configuración con otras impresoras en mi canal y las personas me han preguntado muchas veces si se puede a través del celular entonces vamos a crear una red con un celular porque yo sé que muchas personas no tienen la opción de un modem o de tener internet en la casa con la opción de Wi-Fi entonces sencillamente con los datos habilitados del celular le habilitamos la opción de compartir datos y aquí ya tenemos configurada una red Wi-Fi si lo mantenemos presionado esta se va a llamar Alec 7T bueno entonces es muy importante que el computador esté conectado a esa red listo ya estamos conectado a esa red que creamos con el celular que creamos con el celular aquí tengo el Word sencillamente abierto para que vean que la impresora ya está instalada para imprimir desde USB bueno entonces como siempre vamos a descargar los drivers primeramente entonces en la descripción de este video les voy a dejar este enlace donde yo les compartí donde pueden descargar los drivers el sitio entonces sencillamente se van acá abren el enlace aquí buscamos pues buscan la región donde se encuentren en este caso Colombia una vez estemos en la página oficial dependiendo la región le dan en soporte y escogemos impresoras por qué les pongo los países porque muchas personas me ven desde otros lugares del mundo y pues yo les comparto la página de Colombia puede que no les funcione bien entonces aquí buscamos el modelo L3250 ahí la tenemos en la parte de abajo dice descargas en la sección de descargas instalador de drivers y utilidades le damos allí en descargar la descarga inicia y esperamos que finalice lo ejecutamos le damos que sí le damos los permisos de administrador y nos sale que este archivo contiene un instalador de la Epson L3250 le damos que sí, aceptar ahí demora unos minutos extrayendo los archivos se abre esta ventana aceptamos los términos de licencia y bueno acá ustedes deciden si registran el producto que la información sea recopilada bueno le damos siguiente y nos dice que asegurémonos que los tanques estén llenos de tinta sí, ya los hemos llenado le damos siguiente y acá empieza la configuración está descargando como tal los drivers ahora sí por eso es importante tenerlo conectado a internet para que descargue la última actualización de los drivers al igual para poder descargar este asistente tienen que estar conectados a internet entonces en este momento es donde sí se están descargando los drivers esperamos ahí unos minutos esto va a depender de la velocidad de su conexión a internet y la velocidad de su computador bueno ya después de unos minutos vamos a llegar a este punto que es crucial y es donde vamos a escoger la opción de conectarnos a través de wifi en el anterior video yo les dije cómo hacerlo con USB pero esta vez con wifi listo, le damos siguiente vamos a ver qué más pide él va a descargar otra utilidad adicional que se llama EdsonNet bueno yo he hecho este proceso con las impresoras pues de las series anteriores de Edson vamos a ver si estos pasos ya los han actualizado dice que presionemos el botón de wifi de la impresora hasta que las luces de modem y celular parpadeen alternativamente ok vamos aquí a la impresora vemos que tiene dos iconos un wifi con un modem y un wifi con celular lo mantenemos presionado hasta que bueno perdón encendemos la impresora entonces aquí vemos dos botones uno de un wifi con un modem y uno de un wifi con un celular esperemos que prenda bien la impresora que no quede parpadeando el botón de encendido ahí ya prendió bien listo entonces nos dicen que mantengamos sostenido este botón de wifi bueno entonces nos dicen que mantengamos sostenido el botón de wifi este hasta que los iconos empiecen a parpadear vamos a ver ahí está se ven que está alternando listo ya están parpadeando le damos aquí le damos aquí en siguiente nos dice inicia de la configuración y listo ya se detectó el programa lo detectó automáticamente este proceso lo han actualizado ya es diferente es como si el software se comunicara inalámbricamente con la impresora no sé ahí como lo está haciendo anteriormente pedía que conectáramos el cable usb pero parece que en esta nueva actualización de estas series de impresora no está pidiendo que conectemos el cable usb estar pendientes que todo momento bueno si se desconecta por momentos que vuelva a conectarse a la misma red wifi que creamos con el celular o al del modem que ustedes tengan y aquí vemos que ya dejó de parpadear el botón de wifi con el modem está chévere no había visto este proceso de instalación por eso me gusta estar actualizándoles los videos en mi canal con las impresoras que van saliendo y que tengo la oportunidad de instalarlas para que vean los pasos porque pues a medida que avanza la tecnología pues los pasos de instalación pueden ser diferentes los modelos de impresora van cambiando listo le damos ahí configuración automática de la dirección IP esto es para que se accede automáticamente a través del celular o del modem la dirección IP de la impresora si ustedes le quieren poner una dirección IP fija le dan esta otra opción le dan cambiar bueno yo le doy siguiente esperamos que termine la configuración y todo lo estamos haciendo desde el celular como si el celular fuera un modem ahí está terminando de configurar si yo voy acá al celular veo que ya me salen dos dispositivos conectados es decir el computador y la impresora entonces nuestro celular es el modem está compartiéndole datos al computador y pues la misma conexión wifi a la impresora desde luego la impresora no va a consumir datos inclusive si no tuviese datos en el celular también lo podrían hacer pero si es necesario que tengan datos para que termine descargar todos los drivers de internet si no tienen datos en el celular va a ser más complicado ustedes deciden si instalan todas estas utilidades yo voy a quitar esto del Epson Photo Max de los manuales y voy a dejarle solo el scan y este de Epson Software Connect me imagino que este software Epson Connect es para conectar después desde el celular o imprimir inalámbricamente permite registrar su producto en el servicio de Epson Connect para que pueda usar el servicio bueno vemoslo ahí a ver le vamos a instalar entonces aquí nos está descargando esta aplicación para poder escanear me imagino que para poder escanear de manera inalámbrica y quizás nos pueda servir también para escanear en el celular bueno entonces si se dan cuenta no hemos utilizado el cable USB para nada por si acaso se les llegó a perder o algo pues pueden usar la opción de conectividad Wi-Fi si de pronto por algún motivo pues no tienen datos en el celular háganle una pequeña recarga le recargan algún paquete de datos como para que tengan datos mientras hacen la instalación porque él necesita descargar los drivers descargan hacen todos los pasos y ya cuando se le venzan los datos o los paquetes de datos no pasa nada porque ya solo con compartirle Wi-Fi me imagino yo que debería funcionar porque sencillamente va a crear una red Wi-Fi donde se conecta el computador y se conecta la impresora y pues ya no necesitaríamos datos para navegar porque ya la instalación está hecha solo el medio de comunicación Wi-Fi que nos da el celular así no tengan datos pero para la instalación pues si se necesitan bueno de pronto les hago un video corto haciendo esa prueba voy a encender los datos voy a encender la parte de compartir Wi-Fi vamos a ver si esto se deja digamos ahí estoy compartiendo Wi-Fi pero si deshabilito los datos no pasa nada hay que habilitar la opción de compartir datos entonces eso es lo que quiero hacer en un video aparte listo entonces ya terminó la instalación descargó las utilidades y le damos imprimir página de prueba si se dan cuenta el cable Wi-Fi no está conectado está desconectado aquí tenemos el icono de los dos Wi-Fi encendidos me imagino que ahora también se va a dejar imprimir desde el celular que esté conectado a la misma red y bueno vamos a ponerle una hoja para hacer una impresión de prueba ahí está le damos aquí imprimir página de prueba y ahí está desde luego se toma unos segundos adicionales porque está comunicándose de manera inalámbrica pero la impresión ya la realiza bueno entonces ya tenemos la impresión de prueba todo salió muy bien ya podemos imprimir de manera inalámbrica aquí le damos siguiente como para finalizar el proceso de instalación hace unas pequeñas comprobaciones ahí el programa listo entonces ya finaliza la comprobaciones y le damos acá en finalizar ya podemos imprimir de manera inalámbrica vamos aquí a Word para hacer la prueba le damos imprimir y para poder encontrar la manera inalámbrica deben buscar pues Epson L3250 entonces cerramos Word lo volvemos a abrir para que se actualice el listado de las impresoras y aquí aquí está la van a buscar así L3250 y la que diga entre paréntesis red listo esta es la que van a usar de manera inalámbrica le damos propiedades y ahí ya pueden configurar la calidad de impresión y todas esas cosas bueno espero que este tutorial les sea muy útil yo sé que se vuelve un poco extenso pero los pasos son necesarios mostrarlos no olvides regalarme un me gusta suscribirte a Hockey es gratis activa la campanita para que te lleguen notificaciones de cuando suba un video y nos vemos más adelante y nos vemos